Gracias Benito para ayudarnos Pero recuerda, de gracias yo no como Quiero que por favor nos lleven a mi hermano y a mi Nos asegures que vamos a llegar bien Pues con quien crees tu que estas hablando Posible sobre el sinceramente de los cobardes La muerte, la muerte es solo cambiar de casa Mas el Espíritu vuelve a Dios que lo dio Tenga mucha fe en Dios Pues el tiene todo en sus manos Ayuda a los padres Hasta aqui hermano Es piefoso No, no, no Prestido conmigo Stop, please stop No, no, no cut off ¿Eres Pastor Cervinho? Sí, y soy Mother Teresa.